En la línea telefónica, y le agradezco mucho al abogado Guillermo Pous, apoderado o asesor legal de la señora Araceli Arámbula, nos haga favor de tomarnos esta comunicación. Licenciado Pous, le mando un abrazo, buenas tardes. Hola, Gustavo Adolfo, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ¿Usted qué tal? Muy bien, muchas gracias, aquí echándole ganas y trabajando. Oiga, Milik, la señora Arámbula, doña Araceli Arámbula, a quien entiendo usted es su asesor legal. ¿Está bien dicho asesor legal, abogado? Sí, es decir, asesor legal o representante legal, dependiendo de la situación, puede ser. Ok, en este caso, ¿Qué es representante o asesor? Asesor. Asesor legal de la señora Araceli Arámbula. Ella declaró que Luis Miguel es deudor de sus hijos, o sea, que no les da dinero a sus hijos. Yo me entero que hace cuatro veces no les da un clavo y ayer aparece que aquí en México, por lo menos en la Ciudad de México, no les debe nada. Entonces, yo pienso que esto es porque los niños nació en Los Ángeles y a lo mejor allá es donde pueda haber un juicio. ¿Cuál es la realidad, abogado? ¿Está, hay algún juicio o algo? Mire, sin tener que poner el ejemplo exactamente de la señora Arámbula, porque, como ya lo había comentado, ella fue quien pidió hacerse cargo de maná directa, se lo explico en términos generales. Sí, abogado. Dando por bueno el documento que mostraron en medios de comunicación, en donde se indica que Luis Miguel Gallego Basteri no es de, no está registrado como deudor alimentario, lo que se entiende es esto, es decir, para poder estar en ese registro, tienen que suceder una serie de pasos. Uno, tuvo que haber existido una demanda o el incumplimiento, un convenio de pensión alimenticia, en donde la parte obligada dejara de pagar esa manutención. Segundo, la consecuencia de dejar pagar esa manutención, la parte afectada tuvo que haber demandado judicialmente al deudor para que le exigiera el juez volver a cubrir o comenzar a cubrir esa deuda. Y como consecuencia de ello, el juez tiene que emitir un oficio para que lo tengan considerado e inscrito como deudor alimentario. Si no ha sucedido todo esto, en cualquier supuesto, no aparece como un deudor. Ok, uy. Que no significa que sí esté pagando, simplemente que hay alguno o todos los pasos que no se han llevado a cabo, pero esto no significa que sí esté pagando, significa simplemente que no hay un procedimiento, o no hay un oficio, o no ha sido inscrito. O puede ser también ante Estados Unidos, o no, porque los niños nacieron allá, abogado. Independientemente de cuál pueda ser la nacionalidad del menor, la residencia, en este caso, es en la Ciudad de México, con lo cual se tendría que demandar ante un juez local, que no sería excluyente de poder demandar también de acuerdo con la nacionalidad del menor. Pero en este caso es sabido que los menores viven en la Ciudad de México, con lo cual tendrían que atraer esa jurisdicción, y en todo caso notificarlo a través de una carta robatoria. Perfecto. Oye, abogado, y cuando hay cuatro años de demora, se le olvidó cuatro años a Luis Miguel, que sus hijos comen, y se visten, y calzan, y van a la escuela, y viajan, y todo, pues de qué manera se le puede presionar a un señor que es deudor cuatro años de la pensión de su hijo. Mire, sean cuatro años, tres, dos, uno, un par de meses. Tiene que ser judicialmente para que el juez lo obligue a través de ciertas medidas de apremio a cumplir con esta obligación, pero forzosamente tiene que ser a través de la de la autoridad judicial. Perfecto. Abogado, como siempre, muchas gracias. Oiga, ¿y usted cómo está? De salud. Bien, muchas gracias por preguntar siempre. Le mando un cariñoso abrazo. Sabe que el tema, el tema del cáncer para mí es un tema, bueno, yo creo para todo mundo, ¿no? Pero un tema muy sensible. Mi papá murió de cáncer y mi mamá, gracias a Dios, es sobreviviente de de esa malvada enfermedad, entonces, eh, pues procuro estar pendiente del tema. Se lo aprecio mucho, y sí, claro que sí, lamentablemente enfermedad sin palabra. Le mando un abrazo. Cuídese mucho, abogado. Buenas tardes. Uno igual. Gracias. Buenas tardes. Guillermo Poz. Ahí está. Asesor legal de Araceli Arámbula. Pues ya lo oyeron. Fue muy claro, ¿no? Más claro ni el agua. Exacto. Ni la mañana. Exactamente.